este es el otro cambio de aceite que estamos haciendo a una honda odyssey una hondita odyssey le salió bien poquito aceite le estaba mandando la alerta de que le hacía falta aceite entonces ok ya le pusimos el filtro aquí está el viejo mira este filtro es el más chafón no carnal nomás sé que lo tenía no yo qué rollo mira nomás lo que salió de aceite un litro más de un litrito ok ya le echamos el aceite ya estamos ya nomás le vamos a dar una pistolita para que se mire mejor guáchenla y yo te la mires cuando te acabe ok ahí le dimos una pistola dita nada más le quitamos el polvo mira nada más le quitamos el polvo ya se mira mucho mejor hasta la batería se mira mucho mejor ok Gracias.